Música Cuando la semana pasada tomamos la decisión de llegar a nuestros productos y decir dinero a auxilias, lo vamos a suspender. ¿Por qué decidimos? Si los alcaldes hacen vacaciones, no es mentira, los alcaldes y el cobrador no tienen vacaciones trabajan por siempre, desde 6 días del año, incluso un poquito más. Por lo tanto, un fuerte aplauso para los alcaldes. Gracias. 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 Y un poquito al espacio, señor Gobernador de Correna, para no desfazarnos del secretario Nicolás Cáceres, por su presencia. Al municipio de Cochera, nuestro señor Gobernador, junto al secretario departamental de Desarrollo Agropecuario, se le entrega esta bolsa de cemento al municipio de Cochera. Al municipio de Divin, nuestro hermano Leonardo, recibe esta bolsa de cemento, con el apoyo de nuestros medios de comunicación, y el sector entrega de diferentes semillas e insumos para nuestros hermanos de las cuatro regiones de departamento. Al municipio de Tacobamba, con esta bolsa de Sevilla, que hoy reciben de manos de nuestro señor Gobernador. Al municipio de Pintipaya, aquí está para los medios de comunicación, el sector entrega simbólica por parte de nuestro Gobernador, nuestro secretario de Desarrollo No Productivo, el municipio de Chayanda. Aplausos Al-Canada Al-Qua Aplausos Adiós. Adiós.